El Consejo Superior del Aular sesionó en su segunda sesión de la virtualidad, pero la primera de carácter ordinario, y trató una veintena de puntos, pero hay uno que es esencial y que llevó un arduo debate y, bueno, muchas horas de tratamiento, que fue el tema de la carrera docente y la situación que se está viviendo en esta pandemia. Para ello hay que recordar que nosotros habíamos adelantado que los gremios estaban solicitando una paritaria particular a los gremios docentes y, en este caso, la paritaria se dio el pasado miércoles 27 de mayo con representantes de ambos gremios, de Ardu y de Sidiunlar, y, por supuesto, la patronal representada por el rector Fabián Calderón, la secretaria de Extensión, Liliana Ortifón Salida, y el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina. Se trataron de diferentes puntos que tienen que ver con las actividades que están desarrollando los trabajadores de la docencia, que, por supuesto, no se parecen en nada a las actividades de la presencialidad, que hay nuevas problemáticas, nuevos desafíos, una gran carga horaria, y todo ello se pudo tratar a través de un proyecto elevado al Consejo Superior y que se trató sobre tablas. Como dije, fue un gran debate, sobre todo en un punto que los estudiantes, el estamento estudiantil consideraba necesario y que es la toma de exámenes finales virtuales, buscar una nueva modalidad para que el avance de la carrera no se detenga y puedan seguir rindiendo, seguir con nuevos finales. En este sentido, luego de una gran discusión, se terminó votando por la suspensión de los exámenes finales hasta que el cuerpo considere que las condiciones necesarias, digamos, administrativas, académicas y, por supuesto, edilicias sanitarias estén garantizadas para que no corra riesgo ningún estudiante ni ningún docente. Esta decisión fue votada por amplia mayoría, por una mayoría de 28 votos a favor y 7 en contra y, por supuesto, lo que prevé es la suspensión de la mesa de mayo, del turno de mayo en su llamado único y del turno de julio-agosto en su primer y segundo llamado. Cuando se volverán a tomar estos exámenes, aún no se sabe, por supuesto, es una situación excepcional, hay que tener paciencia, pronto se sabrá cuando todo pueda volver a la nueva normalidad, pero lo que sí se garantizó fue la toma de los trabajos finales y las tesis a que los estudiantes que estén con, bueno, por supuesto, su materia para recibirse. Estas formas de examen, digamos, van a ser implementadas por resoluciones interdepartamentales que, bueno, van a buscar cuál es la mejor forma de poder llevar a cabo los exámenes. Así que, quienes están por recibirse, paciencia que pronto van a poder hacerlo. Y, bueno, otro punto que se trató y que fue muy importante fue la creación de una nueva comisión interestamental con representantes de los diferentes espacios y de los tres estamentos estudiantiles, docentes y no docentes, que, bueno, van a ir monitoreando esta actividad, cómo se está llevando a cabo el aislamiento, la virtualidad. Y, bueno, esperamos que pronto tengamos más novedades. Pero por el momento, la mesa de finales fue suspendida hasta nuevo aviso cuando las condiciones sean las óptimas.